Estimado señor, agradezco mucho la amabilidad que ha tenido de enviarme su libro Estudios en Ciencia General. En el prefacio observo que ha invertido mucho tiempo en el mismo. Al pasar las páginas noto que usted cita afirmaciones mías que son muy poco conocidas. Atentamente, Charles Darwin Estas líneas corresponden a una carta enviada por el naturalista y biólogo inglés el 8 de noviembre de 1869, según consta en un proyecto de recopilación de misivas de Charles Darwin de la Universidad de Cambridge, en el año pasado. En Inglaterra. Pero en la carta había un error. El científico se dirigía a quien había escrito el texto como señor. El libro, sin embargo, había sido redactado por una mujer, Antoinette Brown Blackwell. Unos años después de ese episodio, la autora publicaría Los sexos en la naturaleza, una compilación de ensayos en los que cuestionaba algunas de las conclusiones de Darwin. El reconocido sociólogo y filósofo inglés Herbert Spencer tampoco escapó de sus críticas. Pero ¿quién era esta mujer que se atrevió a desafiar a algunos de los científicos más importantes de su época? Brown Blackwell nació en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, en 1825 y murió en 1921. Fue la primera mujer en ser ordenada como ministra protestante. Y es que desde pequeña estuvo interesada en la oratoria. Empezó a dar discursos a los nueve años en su iglesia local, de acuerdo al grupo Oberlin, un sitio web que recopila información acerca de la ciudad del mismo nombre, que se encuentra en el estado de Ohio. Fue allí que Brown Blackwell estudió. Completó un curso literario en 1847 y, posteriormente, uno en teología en 1850. Fue una oradora muy activa a favor de los derechos de las mujeres, la templanza y la abolición de la esclavitud, entre otras causas. Su último sermón lo dio a los 90 años, indica el grupo Oberlin. Durante muchos años recorrió varias ciudades estadounidenses dando charlas acerca de los temas que la apasionaban. En lo que se refiere a la defensa de los derechos femeninos, en sus discursos estaban presentes el tema del sufragio igualitario y la crítica a que las mujeres se vieran forzadas a escoger entre su familia y la posibilidad de trabajar. Ella misma puede considerarse un ejemplo de esta visión, dio a luz a siete hijos y, aparte de sus actividades como oradora, escribió múltiples ensayos y libros. En esos textos quedó reflejado su interés en la ciencia. Su trabajo se vio influenciado por las teorías evolucionistas de Darwin y Spencer. Las exploraciones científicas le permitían abogar por un sistema de cooperación para alcanzar el objetivo final, de acuerdo al sitio web Biografías Nacionales Americanas. Un artículo publicado por la institución Smithsonian da cuenta del desacuerdo mostrado por Brown Blackwell con respecto al postulado de Darwin acerca de que la evolución había hecho al hombre superior a la mujer. Lo consideraba inaceptable. Para refutar esa afirmación, era fundamental que se incorporara en la discusión la opinión de una mujer. Argumentaba, además, que Darwin no había considerado las características únicas que aporta el sexo femenino en las diferentes especies en la naturaleza, se indica en el texto de la institución Smithsonian. Así que Brown Blackwell se dio a la tarea de volver a analizar la información recolectada por Darwin. La conclusión fue que las especies femeninas y masculinas continúan su evolución interrelacionada, como equivalentes. Estaba convencida de que ambas tenían diferentes fortalezas y que las mismas existían en equilibrio, según la institución Smithsonian. De hecho, sus contribuciones en este plano le ganaron la membresía a la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Fue una de las pocas mujeres de su época en obtener ese reconocimiento. Era una vehemente reformista social y sus logros no deben subestimarse. En una época en la que la ciencia se consideraba una ocupación para caballeros, intentó erradicar la desigualdad y lograr que el estudio de la ciencia fuera universal y sin distinción de sexo, dice el sitio web de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, en una sección dedicada a Brown Blackwell.